Música Bueno, buenas noches compañeras y compañeros Ya estamos una vez más en la columna de Derechos Humanos Esta noche nos acompaña el compañero delegado del frigorífico de Plata Buenas noches Carlos Buenas noches, frigorífico de Río Platense Bueno Carlos, contanos más o menos cómo arranca el conflicto en el frigorífico Bueno, tuvimos un conflicto importante En realidad el conflicto es eterno Porque las condiciones de trabajo de la carne son muy malas Sobre todo a partir de la crisis de Hacienda Y por lo tanto la crisis de la industria Hay un ataque brutal a las condiciones nuestras de trabajo Que, bueno, estamos hablando de alrededor de 15.000 despidos El cierre de un montón de fuentes de trabajo Algo que en los medios se expresa solamente Cuando la patronal llora por el cierre de las exportaciones O por sus beneficios propios Pero que nunca se expresa desde el punto de vista del laburante Que de un gremio tan importante que hizo historia en el país En los últimos años Cuando el sindicalismo está cobrando En todas sus expresiones Está cobrando una participación tan grande En la vida política y en todos lados El gremio nuestro tiene 15.000 despidos Una decadencia total en el sindicato Los dirigentes que tenemos Y esa crisis produjo una concentración en la industria De las cuales Rioplatans es uno de los beneficiados Por lo cual nosotros Al revés de que en otros lados Donde hay despidos Hubo un montón de despidos y todo eso Salimos a pelear por aumento Salimos a pelear por aumento Impulsados también Por la realidad de que tenemos una comisión interna Que defiende lo que los compañeros votan en asambleas Que no se quedan con la palabra de la burocracia sindical O de la patronal Y organiza el reclamo Algo que para la patronal es revulsivo Entonces el conflicto no pasa a ser meramente sindical Que lo es Sino también que tiene un aspecto que es político En el sentido de que la patronal no quiere conceder nada Para no alimentar esta experiencia clasista que estamos llevando Sí, sí, aparte en los últimos tiempos La verdad que pudimos ver el avance de las luchas Tanto los compañeros de Paty Que seguro nos podrás contar Como los compañeros de Línea 60 Como los compañeros del Sarmiento, del Roca O sea, es inevitable hablar que hay un avance En lo que es la lucha de clases Y justamente, Carlos O sea, nos contabas que, bueno Hubo reclamos salariales ¿Qué fue lo que pasó? Sí, básicamente nosotros A partir del fin del año pasado Hicimos un reclamo a la empresa Por una actualización Que queríamos de unos ítems internos Que tenemos de incentivo y premio de asistencia La patronal nos plantea de postergar la discusión Hasta marzo de este año Nosotros aceptamos a cambio de tener un adelanto Para después seguir discutiendo También viendo que para fin de año La gente principalmente prefiere No estar en un clima de conflicto y todo eso Lo que vimos Aparte lo que nos dijo la empresa fue Enero, febrero, marzo Siempre son los meses más flojos de la industria Históricamente Porque es un trabajo muy estacional Para marzo vamos a tener una discusión más seria A ver qué podemos dar, qué no podemos dar Bueno, enero, febrero y marzo de este año Fueron el doble o más De lo que hizo el año pasado Cuando las noticias Lo que decían en los diarios Es que la faena había caído De un 20 a un 25% O sea que se estaba operando Esa concentración que nosotros veíamos Cuando fuimos a hablar de nuevo En marzo, a la vuelta de todo esto espera Nos dicen que no van a negociar nada Que no fuera por lo que se negocia con el sindicato A través de las paritarias Y nos echan a siete compañeros De una de las contratistas Lo que originó un paro Que se torna virulento A partir de la negativa cerrada de la empresa Y estuvimos nueve días de piquete En el priorifico Hicimos dos cortes de rutas en la Panamericana Cortamos el puente de Pacheco Que divide Tigre en dos Y que provocó un caos ahí No, no, o sea No nuestra voluntad a hacer caos Sí, sí A hacer llamar la atención Fue un conflicto grande Importante porque aparte incluso El frigorífico Está en el medio de tres barrios obreros De donde son el 90% De los compañeros que trabajan ahí Que son las tunas que están al costado El costado está del fino Y enfrente está el sorzal y la paloma Que son los barrios más pobres de Tigre Contanos qué nivel de adhesión De los compañeros hubo Ante estos reclamos Y bueno Las asambleas siempre fueron masivas Hay un montón de videos Que tenemos aquí colgados En el Facebook del frigorífico Donde se decidía por voto Cómo seguíamos las medidas Lamentablemente Acá el tema de la crisis Y de la capacidad dociosa En la industria Nos jugó en contra Y sobre todo De la complicidad del sindicato Mejor dicho De la burocracia Que dirige el sindicato Al permitir Que la empresa pudiera faenar En otros frigoríficos Y eso hizo que Parte de nuestros reclamos Se debilitara Lo que no se debilitó En ningún momento Fue el piquete Vos me decías Preguntabas por la adhesión No tuvimos 200 compañeros Permanentemente Ocupando el frigorífico Por lo cual No pudieron sacar 2.500 animales Que tenían adentro Ni hablar la cantidad De medias reses Que tuvieron que tirar Que estamos hablando De alrededor de 4 No sé Un montón Aparte los jefes Fue una alegría Verlos bajarla Subirla Bajarla de nuevo Subirla La policía que venía Para meternos miedo Y los compañeros Diciendo Bueno si tienen que reprimir Repriman Y los tipos Que se querían matar Lamentablemente En un momento En que el conflicto Se extendía Más de la cuenta Nosotros tuvimos que levantarlo Sin nada Eso aprovechó la empresa Para hacer un locau parcial Aprovechando lo que decía De la capacidad de vocación De un otro frigorífico Llevando el trabajo O sea haciendo solamente Lo de exportación Que era alrededor de 500 600 animales por día Que para la faena nuestra Son 3 Para lo que es el frigorífico este Son 3 horas de trabajo Ahí se pueden matar 2.200 animales por día Y eso provocó La merma en los salarios Porque los que trabajan En ese sector Y en otros sectores Son destajistas O sea menos laburo Menos plata Y aparte Los que estamos Jornalizados Como es mi caso Que cobramos por hora Hay un artículo Del convenio Que es la garantía horaria Que en realidad Sería para favorecernos Que cuando no hay laburo Nos garanticen Por lo menos 70 horas Esto O sea la patronal Con el sindicato Haciendo la segunda Y el ministerio de trabajo Lo convierten En todo lo contrario Es un beneficio Que tiene la patronal De hacernos sacar La producción Con el 70% del sueldo Y ahora contanos ¿Cómo se hace?